Después de que las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez presentaran a los grupos de intelectuales, académicos, científicos, artistas e integrantes de la cultura, estos se pronunciaron a favor de cada una. Así fue la reunión que sostuvo Xochitl con un grupo de intelectuales. En un encuentro en la Escuela Nacional de Ingenieros, más de 250 intelectuales y académicos firmaron el Manifiesto de la Comunidad Cultural, donde se pronunciaron a favor del proyecto político que encabeza la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz. Por su parte, con Claudia Sheinbaum, más de 900 científicos, intelectuales, académicos y artistas dieron su respaldo al proyecto de nación que encabeza la candidata de la coalición sigamos haciendo historia. El proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es tiempo de transformaciones. Por el bien de todos, de todos, primero los pobres. Tenemos, depositamos en usted nuestra esperanza, nuestra confianza. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva México. Gracias. Y tú, ¿a quién respaldas?